Este es su programa, El Ángel de tu Salud. Conozca el maravilloso universo de las plantas medicinales y el naturismo en voz de especialistas herbolarios y médicos tradicionales. Con ustedes, Rodrigo Mondragón. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días. Con ustedes, Rodrigo Mondragón, La Voz del Ángel de tu Salud. Con el gusto y placer de siempre, vamos a platicar acerca de ictiosis. ¿Qué cosa es ictiosis? Bueno, es un término que se utiliza para describir problemas persistentes y graves de la piel seca. Eso es, piel seca, pero ya en una situación bastante comprometida. Siempre, o casi siempre, comienza en la niñez o en la adolescencia, sí, desde muy pequeños, muy jóvenes. Y empiezan a padecer los signos, los síntomas de este padecimiento, ictiosis. Tiene una carga genética, claro. O puede estar presente al nacer. La gran mayoría de las personas con este padecimiento, bueno, tendría que tener carga genética, pero también tiene que ver con otras situaciones, otras causas que también tenemos que analizar. En condiciones normales, tenemos que hablar de la piel. El cuerpo renueva continuamente la superficie de la piel. va creando nuevas células epiteliales, o sea, las células de la piel, las va creando. Pero bueno, a medida que van envejeciendo, en tiempo muy breve, claro, hace que las células viejas, las que ya no tienen buen aspecto, caigan de la superficie de la piel. Es una renovación constante que no detectamos cuando estamos en condiciones normales. Pero luego aparece en algunas personas la ictiosis. Y eso es que se destabiliza este equilibrio. Puede ser que haya demasiado reemplazo de células epiteliales. O sea, demasiado rápido alcanzan a madurar. O porque las células epiteliales, las células de la piel, no se separan bien de esta superficie de la piel. No se caen cuando tienen que caerse. Entonces se van a acumular estas células de la piel. Y pues aspecto, cuando se encuentran acumuladas, pues es de gruesas escamas. Que están ahí pegadas al cuerpo. Entonces la piel adopta la apariencia de escamas, como de un pez. Exactamente. Esa apariencia adopta nuestra piel. La ictiosis, a menudo, pues causa, ¿no? Molestias estéticas graves. Así es muy penoso para las personas que sufren esta condición. Así lo refieren. Sin embargo, no, no se contagia. No es una enfermedad contagiosa. Pero sí, esta condición puede interferir con los roles importantes de la piel, lo que hace la piel, su función, cuáles son. Pues nos protege contra infecciones, ¿no? Nos mantiene bien cubiertos, bien protegidos, bien envueltos. También es para prevenir la deshidratación. Regula el agua, ¿no? También regula la temperatura del cuerpo. Esos son los trabajos que hace de manera regular nuestra piel. Cuando tenemos ictiosis, pues esto no se ejecuta adecuadamente. Cuando la mayoría de las personas tienen ictiosis, lo que llamamos ictiosis pulgar, es una forma leve de este padecimiento. Ahora, en cuanto a estadísticas, pues ocurre en una de cada 250 personas. Sí, realmente es un número importante, ¿no? de gente que tiene este padecimiento y le ha costado mucho trabajo sobrellevarlo, ¿no? Atenderlo. Y bueno, pues hay que ver cuáles son las molestias, los síntomas. Bien, la piel puede mostrar, ya vimos, ¿no? Diferentes patrones de escamas. En la mayoría de los casos de ictiosis vulgar, por ejemplo, la piel se escamará en casi la mayoría del cuerpo, ¿eh? Sí, casi todo el cuerpo. Hay excepciones. Pero, por ejemplo, no se va a escamar nuestra piel en áreas internas de las articulaciones, atrás del codo, atrás de la rodilla, en la ingle, o sobre la cara. Ahí no aparece. Raro, ¿no? Bueno, los síntomas de todos los tipos de ictiosis se observan pues desde el nacimiento, desde que nace la persona. Entonces, es ahí cuando se detecta, ¿no? El problema desde la niñez. Los síntomas, pues ya vimos, algunos vamos a seguir mencionando otros más que aparecen en algunas otras personas. Esa sequedad severa de la piel acompañada de engrosamiento y de escamación que podría aparecer solo en ciertas áreas. o ya vimos que también puede afectar casi toda la superficie de la piel. Hay picazón, ¿sí? Como comenzó, fuerte, intensa, a veces leve. Ojalá. Hay mal olor en el cuerpo. Tiene su explicación, ¿no? Porque podríamos percibir un mal olor. Bueno, hay espacios que se dejan, ¿no? Debajo y entre las escamas de la piel. Puede alojar bacterias o puede alojar hongos. Eso es lo que despide ese mal olor del cuerpo. Puede ser que no oigamos bien, ¿no? Hay acumulación de cera en los oídos, ¿sí? Se genera, se provoca que se fabrique, que se produzca mucha cera y entonces se taponan los oídos, hay dificultad para escuchar. Es otra cosa también que hay que analizar, ¿no? Ahora, cuando hace frío, pues empeoran los síntomas. Los meses de invierno, pues es lo que hay que considerar para que vayamos a teniéndonos con prontitud, ¿no? Bueno, la gente generalmente ya se está atendiendo, pero no ha utilizado estos recursos de la herbolaria que son tan socorridos, tan bendecidos. Muchas personas con ictiosis, pues también a la vez presentan problemas alérgicos, ¿no? o congestión nasal o asma o eczema alérgico, por eso hay que considerar en nuestra formulación agregar plantas antihistamínicas para que pues las alergias no vayan a provocar que arrecie pues la condición de la persona que está con la piel pues ya es camada, ¿no? como de pez. Aquí hay que ver siempre, ¿no? Los síntomas, estarlos analizando constantemente porque de ahí partimos para elaborar nuestra formulación porque pues nos vamos por signos, síntomas y causas. Entonces los síntomas de ictiosis pueden variar. Pueden ser leves, ¿no? Pero también pueden ser severos. Entonces, en resumen puede ser que la piel esté muy seca, a la vez haya picazón, puede haber rejocimiento de la piel, se pone roja, puede ser una plantada también porque pueden aparecer grietas en la piel, las escamas como son, como de color blanco, a veces pueden ser medias grises, a veces medias cafés, ahí en la piel así son las escamas. Ahora, pues hay diferentes tipos de ictiosis, ¿no? Otros síntomas que podemos nosotros agregar para poder identificar y desactivar son ampollas, ¿no? Estas ampollas pueden reventarse pueden provocar infección, heridas. Por eso es que a nuestra formulación tenemos que agregar si cómo atender la piel es correcto, ¿no? Digamos un demulsante de la piel para que recupere su losanía, pero aquí también necesitamos ver las causas, ¿no? lo que está provocando y entonces agregar las plantas que se requieren. Primero la acción terapéutica, de ahí partimos. Entonces ya tenemos demulsantes de la piel, ya tenemos plantas antisépticas porque puede haber infección, porque está dañada la piel, está alterada, está afectada. ¿ahora qué tendríamos que agregar? Porque se producen ampollas, entonces tenemos que agregar plantas vulnerarias porque son como heridas. También vamos a tener una pérdida o fragilidad del cabello, afecta el cabello también, se puede caer, se vuelve muy débil, quebradizo, entonces también hay que atender el cabello. Incluso hay ojos secos, ¿no? Cuando se parece en cierto tipo de ictiosis, ojos secos, entonces se nos dificulta cerrar los párpados, entonces depende de qué circunstancias estén acompañando al paciente, pues tenemos nosotros que elaborar nuestra fórmula. Generalmente para estas situaciones donde ya son demasiado los síntomas, tenemos que agregar plantas inmunostimulantes, sí, para que nos defiendan, los protejan, los huarezcan de todas estas situaciones que van a presentarse cuando hay ictiosis. Hay dificultad para sudar, sí, las escamas, ¿no? Las escamas de la piel obstruyen, tapan las glándulas sudoríparas, son las glándulas que producen el sudor, se bloquean, se tapan, entonces ahí se agranda el problema porque después, bueno, tenemos entonces nosotros piel seca y aparte no se puede sudar, más seca todavía, sí, porque no deja que pase el sudor a través de los poros, a través de las glándulas sudoríparas, entonces, pues, más sequedad y ya vimos que hay dificultad para oír, ¿no? No oímos bien, no escuchamos, se genera más taponamiento, el cerumen no aumenta su producción, llega a provocar que, pues, no se escuche nada, también hay engrosamiento de la piel en las palmas de las manos, también en las plantas de los pies, engrosa la piel, se ve como estirada, ¿no? Así se le llama estiramiento de la piel, incluso llega a haber dificultad para flexionar algunas articulaciones, doblar las rodillas, el codo, los talones, porque hay dificultad por lo mismo de que la piel ya está afectada, está muy estirada, y también, pues, se provocan muchas heridas porque pues está uno rascándose, ¿no? A lo mejor es uno consciente de no rascarse pues mientras está uno despierto, ya dormida le damos, ya dormido le damos vuelo a la rascada, y nos herimos con las uñas, es bueno recortárselas para no lastimarse, ponerse unos guantes para dormir, hay unos especiales, suaves, ¿no? no sé de tela de estambre, pero sí es lo que provoca este tipo de padecimientos, ictiosis, entonces, pues, hay que analizar bien, ¿no? A plenitud para que si hay otro padecimiento que esté aparejado, pues, atendiéndolo a veces se resuelve bien, ¿no? Es bueno humedecer para que no sea tan seco podemos utilizar aceites medicinales, vegetales, ¿no? Podemos utilizar por ejemplo aceite de olivo, aceite de germen, de trigo, de trigo, también lo podemos utilizar, aceite de sidra, una crema que lleve urea, ¿sí? Hay especiales para las personas generalmente se utilizan para las personas diabéticas, porque también tienen el mismo problema, ¿no? De la piel que está muy seca y luego, pues, habrá que humedecerla porque es la misma circunstancia más o menos que lleva urea, ¿sí? Se encuentra en el mercado, ¿no? Que tiene, no sé, algunos ingredientes que son los activos de algunas plantas, pero llevan urea para que no haya infección laceración, heridas, ¿no? Bueno, y vamos a utilizar un buen recurso de nuestras plantas para que la persona, pues, vaya reparando su piel. Internamente se utilizan algunas plantas que así se llaman, plantas con acción de emulsante y de la piel. O sea, pues, vaya estrictamente dirigido a la piel cuando ya está afectada, está dañada, está enferma. Vamos a utilizar este recurso, ¿no? Emulsantes de la piel, inmunostimulantes, antihistamínicos, antisépticos, bueno, todo el recurso suficiente y necesario para que la piel ya no esté padeciendo tanto. Porque a veces, pues, dura la gente con este padecimiento por muchos años y puede, en un momento dado, ser muy peligroso y mortal. Una infección, una septis, infección de la sangre puede provocarse porque, pues, están abriendo, pues, muchas heridas pequeñas, muchos rasguños, muchas ampollas. Bueno, entonces, vamos a hacer nuestra fórmula, vamos a ver qué plantas vamos a ocupar. Vamos a hacer corte y regresamos. Bien, continuamos, estamos platicando, entonces, de cómo atender nuestra piel. Bueno, en estos casos, la piel, pues, se va dañando, va abarcando más zonas. Puede abarcar, pues, casi toda la piel. Entonces, tenemos que atenderlo utilizando los recursos naturales, ¿no? Ya vimos cómo elaborar una buena fórmula. Ahora vamos a escoger las plantas que vamos a, pues, a emplear en la elaboración de nuestra fórmula, buscando que estas plantas reúnan lo que ya vimos, ¿no? Las condiciones, las acciones terapéuticas, los activos que vamos a ocupar. Así, sencillo, los que vamos a ocupar. Bien, pues, hay plantas extraordinarias, ¿no? Sobre todo para la piel, para las infecciones de la piel, para que regenere piel de manera apropiada, ¿no? Que no esté la producción tan acelerada, ¿no? Porque, pues, sí, es piel inmadura la que se vuelve, pues, escamas, caspa, ¿no? Entonces, vamos a buscar plantas y entre ellas vamos a encontrar pronto a la zarzaparrilla blanca. Es una planta extraordinaria, ¿no? De México, es endémica de México y se exporta a todo el mundo. Tiene cualidades depurativas muy importantes. Esto es una acción terapéutica que nos permite entender que vamos a enriquecer nuestra sangre, ¿no? De componentes que a veces carecen porque, pues, hay anemia o estamos convalesciendo, estamos fragilizados. Pero llega y enriquece y entonces nos da más fortaleza. Se nos quita el cansancio, el agotamiento. El ser tan enfermizos porque ya la persona está más protegida, el sistema inmune está más fuerte, ¿no? Más potente. Entonces, pues, el sistema inmune que lo que nos defiende son las defensas del cuerpo, pues, nos empieza exactamente a librar de muchas infecciones. y eso es importante, ¿no? Porque aparte vitaliza, hace que la persona esté con mayor vigor, con mayor vigor. Y eso es importante, ¿no? Bueno, tiene minerales que el calcio, que el potasio, que el magnesio nos ayuda a aumentar, digamos, para algunos otros tratamientos, ¿no? nos ayuda a aumentar con la presencia de esos minerales, la capacidad de producción de orina, o sea, es un diurético depurativo que beneficia mucho a nuestros riñones. Muchas personas la utilizan para bajar de peso, o bien para disminuir la presión sanguínea. Gente que tiene hipertensión, con esto encuentra buena solución. Pero esta planta tenemos la ventaja que es diaforetica, es decir, que tiene capacidad para aumentar el sudor corporal. En este caso, en este padecimiento ya vimos que se obstruyen los poros de la piel. Pero la persona, pues, no tiene activo este mecanismo de poder abrir poro y poder regular su temperatura corporal a través de estar eliminando, pues, agua del cuerpo. Entonces, con esto ya logramos ese propósito que ya quedó suspendido cuando, pues, nos acometió la ictiosis, este padecimiento de sequedad de la piel. Pero aparte, pues, es una planta antibacterial y antifúngica. Ya ven que las personas que tienen este padecimiento de ictiosis, pues, tienen de pronto desprenden mal olor. porque hay bacterias, hay hongos que ya están ahí en su piel. Es una infección, entonces, hay que atacarla. No solamente hay que atacar el mal olor, sino el mal olor nos guía para entender que ahí lo está generando algún germen, ¿no? Que puede ser bacteria, puede ser hongo y entonces puede dar muchas sorpresas a una infección, ¿no? Entonces, con esto ya estamos atendiéndola, la estamos resolviendo o estamos previniendo cualquiera que sea la cosa. Bueno, también nos ayudan otro tipo de enfermedades como la psoriasis, ¿no? El eczema o bien para cerrar heridas. Es una planta antiséptica definitivamente. Entonces, tomamos esta planta y estamos nosotros eliminando gérmenes no sólo de la piel, ¿no? No solamente de los riñones, del tubo digestivo, ¿no? Sino de todo el cuerpo. Pero lo mejor, ¿no? Que de todo el cuerpo estamos eliminando los gérmenes y sobre todo nutriéndonos, ¿no? Incluso hay gente que la utiliza para atender sus riñones cuando están muy inflamados. La vejiga, ¿no? También a veces está bastante inflamada, está generando pues mucho ardor, mucha quemazón, mucha incomodidad el estar acudiendo al baño a veces, varias veces durante la noche y aún no ni descansa. También desbaratan las piedras que aparecen en los riñones. Esa es la zarzaparrilla blanca. Desde tiempos muy antiguos, porque se empezó a exportar recién en la conquista se tiene más de 500 años que se exporta a todo el mundo. Son de las plantas que hemos dado a todo el mundo, ¿no? Que están las farmacopeas también de casi todos los países, ¿no? Como una planta que se encarga de eliminar de nuestro organismo infecciones muy fuertes, ¿no? Entonces, pues, qué bueno que tenemos esta planta siempre de aliada y podemos utilizarla también para la piel porque regenera, ¿no? La piel por lo mismo de que tiene componentes nutritivos, vitamínicos, tiene vital nutrientes, tiene oligoelementos, bueno, es realmente una planta con mucho poder para vitalizar nuestro organismo. Bueno, está Vero Félix que nos platique más esta planta que otras propiedades tiene para poderla tener, pues, siempre en la mano, siempre en el botiquín herbal de la casa. A ver, te escuchamos, bienvenida. Hola, Rodrigo, gracias por la invitación. Bueno, pues, esta planta en la zarzaparrilla blanca, que, bueno, pues, ya se ha utilizado desde muchos años atrás, es una de las plantas que se volvió muy prestigiosa para atender, pues, varios padecimientos de la piel. Entre ellas en Europa es donde más se utilizaba, ya que, bueno, de aquí se las llevaron para allá para hacer el uso en muchas afecciones de la piel para combatir la sífilis, la gonorrea y todas estas enfermedades de transmisión sexual. Por eso se hizo muy reconocida y prestigiosa esta planta, ya que para la piel, bueno, pues, es bastante beneficiosa, ya que tiene muchas acciones que podemos utilizar como antiséptico, como vulneraria, que va a ayudar a cerrar úlceras, va a ayudar también a hacer la limpieza de ellas mismas y, bueno, pues, también depurar el organismo. Sabemos que si depuramos el organismo, pues, nos va a ayudar bastante a prevenir muchas afecciones de la piel. Esto, pues, nos va a ayudar a que, pues, prevenga enfermedades, a evitar a que tenga varias enfermedades también, ayuda a que el organismo, pues, esté tonificado y así, bueno, pues, usted tenga salud, que es lo que, bueno, estamos buscando también con la herbolaria y esto, pues, va a ayudar a que, pues, tenga tono en todo el organismo para que estos cambios también estacionales de clima, pues, no le afecten a usted, ¿verdad? Ya que al tomar plantas, pues, le va a ayudar a que tenga, pues, muchas acciones terapéuticas en su organismo. Con esto, pues, tiene antioxidantes, esta planta, pues, tiene también muchos minerales, entre ellos, pues, calcio, vamos a encontrar potasio, magnesio, que, bueno, al final de cuentas, pues, nos va a ayudar también a tonificar todo el organismo ya con todos estos minerales. En muchas afecciones que podemos utilizarlo, por ejemplo, en las enfermedades romáticas, esta eliminación de líquidos que hace esta planta, la zarzaparrilla blanca, pues, va a ayudar a que se vaya eliminando todas estas acumulaciones cerosas de las articulaciones. Con esto, bueno, pues, vamos a mejorar el movimiento de las articulaciones, pues, el paciente no va a tener tanta rigidez, va a disminuir al mismo tiempo el dolor y así, bueno, pues, se puede utilizar en todas estas enfermedades reumáticas como la gota, lo pueden utilizar también para artritis reumatoide, en artrosis o cuando está empezando también el ácido úrico para que, bueno, pues, no afecte más a todo su organismo. Se debe tomar durante todo el día como agua de uso para atender este tipo de padecimientos. ¿En qué otras afecciones podemos utilizarlo? Por ejemplo, si tiene algunas enfermedades contagiosas, como bien ya le decían, enfermedades de transmisión sexual cuando se tiene sífilis, gonorrea, todo este tipo de afecciones, bueno, pues, se puede utilizar también con eficacia, ¿verdad?, para este tipo de padecimientos de la piel con todas esas propiedades antibacterianas, antifúngicas, ¿verdad? También si tiene hongos en la piel es bastante bueno utilizarla. Por ejemplo, bueno, pues, hablamos también del pie de atleta, si empieza a tener, pues, este tipo de infecciones, bueno, pues, hay que hacer pediluvios para quitar el mal olor de la piel, para atender también, pues, esas grietas que se van haciendo por una mala tensión que se tiene en los pies por hongos, pues, también lo puede hacer en pediluvios, que son los baños de pies, ahí basta con que lo haga unos 10 minutos, y bueno, pues, esto también ayuda bastante para que mejore su circulación, con esto se debe de hacer, si usted está mucho tiempo de pie o sentado por el trabajo que tenga, pues, se debe de hacer también estos pediluvios, esto se ha ido perdiendo porque anteriormente, bueno, esto es lo que se hacía en antigüedad, pues, mejorar también la salud de los pies, mejorar la circulación, hay que estar haciendo pediluvios para que también cuidemos de los pies, ya que con esto, pues, ayudamos a que mejore también la circulación, con esto, pues, no va a sentir los pies calientes o que las piernas las sienta cansadas, que no pueda dormir porque hay calambres, o que al mismo tiempo, bueno, pues, se sienta ese hormigueo en las piernas, bueno, pues, con esto lo evita, hay que tomarlo y también hacer pediluvios para que, pues, usted pueda tener esa mejor, esa mejor en la circulación, y bueno, pues, esto se va a utilizar para muchas afecciones, para las varices, por supuesto, como bien le decía, para la circulación, y muchas personas lo toman para los lípidos, sí, para cuando hay hiperlipidemia, en este caso, cuando se tiene colesterol, triglicéridos, como es un buen depurador y tiene también este principio activo que son las saponinas, son las que van a ayudar principalmente a depurar y a quitar todo ese tipo de grasas en el organismo, con esto evitamos a que se pueda tener una aterosclerosis, a que mejore también el funcionamiento del corazón, y si el corazón está bien, bueno, pues, también los riñones, ¿por qué? Porque con esto vamos a eliminar pues todo ese exceso de toxinas que se puedan estar en el organismo y al mismo tiempo, bueno, pues, la presión arterial pues va a estar en los niveles que debe de estar y tomando, pues, esta planta que es la zarzaparrilla blanca, Rodrigo. Bien, vamos al corte, regresamos. Nos ayuda bastante para que esto sea eficiente que nos proporciona un correo electrónico a donde vamos a mandar la fórmula una vez elaborada y así lo hacemos de inmediato para que usted también empiece su tratamiento pues rápido. Bien, nuestro programa lo repetimos por internet a las nueve de la noche. Les doy la página para que nos escuchen cuando no pueden escucharlos en la mañana. www.radiolavozdelangeldetusalud.mx www.radiolavozdelangeldetusalud.mx Bien, nuestra fórmula general, nuestra fórmula del día la colocamos directamente en nuestra página para que ahí esté disponible para usted. Incluso la pueda enviar a alguien que necesite alguna fórmula que usted considere que le hace falta alguna. Bueno, pues, se la puede usted mandar directamente a través de nuestra página o bien puede adquirir su fórmula directamente en la tienda en línea ahí en la página. Se apara usted o se apara los suyos. Hay una ventaja de que el envío es gratis. Puede usted adquirir su fórmula y recibir este beneficio de que el envío es gratuito a cualquier parte de la República. Bien, la página para que la anote, la visite www.lavosdelangeldetusalud.com.mx www.lavosdelangeldetusalud.com.mx Le recuerdo que podemos comunicarnos a través de Twitter con arrobalavos guión bajo del ángel arrobalavos guión bajo del ángel o también se puede comunicar con nosotros a través de la plataforma social de Twitter es el ángel de tu salud México para Facebook para Twitter arrobalavos guión bajo del ángel que así podemos estar en contacto continuo ¿verdad? Sugerencias temas preguntas fórmulas lo que gusten a través de las redes sociales Bien, aprovechamos para mencionar a nuestros patrocinadores tiende en Ecatepec Estado de México es avenida vía Morelos número 46 en San Cristóbal Ecatepec frente al laboratorio Salud Digna y estación de Mexibus Estación San Cristóbal en Ecatepec de Morelos Estado de México El teléfono para mantenerse en contacto es 55 57 70 68 40 55 57 70 68 40 también para hacer sus citas de asesoría herbolaria este mismo número La atención es de lunes a sábado de 9.30 de la mañana a 6.30 de la tarde En Texcoco tiene autorizada también En Nicolás Bravo 214 primer piso Colonia Centro entre Fray Pedro de Gante y Leandro Valle A una cuadra de la Catedral en Texcoco Estado de México está frente a Coppel Anote el teléfono por favor 59 56 88 67 76 59 56 88 67 76 En la Villa Calle Garrido número 203 entre Calzada de Guadalupe y Calle Juan Diego a una cuadra de la Basílica una cuadra de la Estación de Metrobús Estación Garrido y una cuadra de la Estación de Metrobús Estación Villa Basílica Teléfono 55 15 49 0061 55 15 49 0061 Pasaje Catedral de la Ciudad de México también tiene autorizada República de Guatemala número 10 interior 122 primer piso junto al elevador subiendo Centro Histórico de Ciudad de México atrás de la Catedral Anotamos el número telefónico para más informes 55 21 27 85 44 55 21 27 85 44 metro que queda cerca metro Zócalo Ahora tiene autorizada en Charco Estado de México en la Vina con octavo número 36 entre calle Riva Palacio y calle Palma frente al Banco HSBC en Charco de Díaz Covarrubias Estado de México el teléfono notamos 55 59 82 73 72 55 59 82 73 72 Ahora en Naucalpan en Avenida Gustavo Vaz número 4A en San Bartolo Naucalpan Estado de México frente al Salón de Eventos Flamingos allá en Avenida Gustavo Vaz número 4A recuerden San Bartolo Naucalpan en el teléfono notamos 55 53 57 24 74 55 53 57 24 74 Son los teléfonos pues ahora vamos a ya elaborar nuestra fórmula nuestra fórmula herbal que ya saben lleva la planta del día una planta que es realmente muy eficiente muy prometedora tiene bastantes cualidades en la zarzaparrilla blanca bueno vamos a incluirla nuestra formulación del día de hoy para este padecimiento en especial ictiosis o problemas persistentes y graves de la piel seca bien la piel puede mostrar pues diferentes patrones de escamas la piel se escamará en casi la mayoría del cuerpo pero no en áreas internas de las articulaciones como en el área de la ingle o sobre la cara picazón leve a veces severa en la piel olor en el cuerpo porque los espacios debajo y entre las escamas de la piel pueden alojar grupos de bacterias u hongos acumulación también ¿no? de cera en los oídos de cerumen que causa dificultad en la audición eso puede suceder hay más síntomas ya mencionamos algunos más cuando hay ictiosis ¿no? síntomas que pueden abarcar también ampollas ese picor hay dificultad para sudar acuérdense que se tapan los poros de eso se trata ¿no? de destaparlos para que pueda fluir ¿no? el líquido porque si no si nos causa alteración grietas en la piel bueno estiramiento de la piel ojos secos y dificultad para cerrar los párpados entre otras cosas ¿no? bueno hagamos la fórmula entonces lleva lo siguiente anotamos zarzaparrilla blanca valderiana blanca walichi escamonea acasóchil cachalogual menciono otra vez zarzaparrilla blanca valderiana blanca walichi escamonea acasóchil cachalogual mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un litro de agua diez minutos de hervor se toma como agua de uso se pueden aplicar compresas en las zonas que estén más afectadas ¿no? lastimadas laceradas con el mismo té escogemos un trapo que sea absorbente como por ejemplo una toalla para cara para manos chiquita la embebemos con el líquido con el té preparado estando caliente sin quemarnos y nos colocamos diez, quince minutitos ahí donde está mayormente la afección pues causando síntomas picores ardores bueno ampollas y ya con esto estamos teniendo un excelente tratamiento si queremos también utilizar hay que buscar una crema con urea y con esto ya vamos avanzando bastante para que no haya tanta postración con este padecimiento ahora los los suplementos ya tenemos las las cápsulas no ya tenemos las hierbas ahora los suplementos anotamos trébol rojo con encima Q10 con citicolina DHA con vitamina E té blanco nuevamente trébol rojo con encima Q10 con citicolina DHA con vitamina E té blanco una de cada una una de estas cápsulas se toman antes de cada alimento una de cada una antes de cada alimento ahora el elixir o suplemento del día que es coayuvante de la fórmula o se utiliza para reforzar el sistema inmune para desde luego estar más más este protegidos entonces el ixir que contiene noni hawaiano noni hawaiano clave 1809 clave 1809 noni hawaiano se toma un vasito dosificador en la mañana a levantarse y otro vasito dosificador antes de acostarse o sea dos veces al día un vasito dosificador a levantarse otro vasito dosificador antes de acostarse diariamente ya tenemos la fórmula completa vamos al cuarto regresamos bien continuamos estamos ya elaborando fórmulas para las personas que nos llaman vía telefónica así es de que pues iniciamos buenos días con quien hablo si margarita mucho gusto margarita adelante te escucho si mire este hablo por lo siguiente es que padezco de rinitis alérgica rinitis ajá entonces este pues aquí en baja california hace mucho frío entonces cambié de casa una más calientita y todo y pues en lo de la pandemia pues se me mejoró mucho pero hace como un mes y medio me pegó covid y este tengo una tos que no se me quita o sea no me pican la garganta sino nomás tos y tos y este también aparte este por una narina no respiro fui con el médico y me dijo que tengo los cornetes crecidos y me dio un tratamiento entonces ya me dijo como no se me quitó que me tenía que operar entonces estaba buscando si hay una alternativa o realmente pues si no hay de otra y quería su opinión pues vamos a utilizar nuestras plantas porque también tienes una tos que no se te ha quitado hay que ver si no hay inflamación o que esté provocando la obstrucción ajá pues tenemos que utilizar un tratamiento para desinflamar despejar ajá si se lo agradeceríamos pues ya nos damos cuenta claro con gusto que edad tienes y cincuenta y seis cuánto pesas sesenta kilos bueno entonces hacemos la forma vamos anotando lo que lleva lleva noritén sidro así se llama sidro bueno pame también vamos a utilizar albahaca balsamodel perú palo mulato bueno entonces noritén sidro pame albahaca balsamodel perú palo mulato mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un litro de agua diez minutos de hervor hay que tomarlo después de cada alimento hay que hacerse unos enjuagues nasales lo podemos hacer con una una perilla que se compre ahí en la farmacia para estarse pues ahí echando agua en la nariz con la perilla bueno con el mismo té el té no con agua con té estando tibio bueno ahora vamos a buscar los suplementos ah también sabes que adquiere aceite de poleo después de hacer el enjuague nasal hay que agregar uno o dos gotas de aceite de poleo en cada fosa nasal entonces hay que agregar aceite de poleo que es para uso nasal bueno ahora suplementos vamos a hacer la formulación utilizamos lo siguiente utilizamos linaza aceite de hígado de tiburón también utilizamos así mismo aceite de pescado gemen de trigo con vitamina E entonces fue lo siguiente fue es en cápsulas linaza aceite de hígado de tiburón aceite de pescado gemen de trigo con vitamina E de estas cápsulas una de cada una y se toman antes de cada alimento me dio gusto atenderte atiendo a la siguiente persona buenos días con quien hablo buenos días Marta Álvarez de Aguascalientes hola con quien hablo Marta Álvarez de Aguascalientes si Marta adelante te escucho mire yo tengo atritis de hematoide desde que estaba en la secundaria desde muy chica si este también tengo mala circulación si me dan dolores de cabeza muy fuertes como migraña ya tengo también muchos años con con esos dolores se me retiraron un poquito con con el CBD si ya no ya no me lo he tomado tampoco bueno es que es un tratamiento completo para todo ¿no? si ¿qué más tienes? hongos yo tengo 51 años si 51 años si si hongos en los pies que eso también ya tengo muchos años este curándomelo si no por la verdad no se me no se me han querido curar incluso ya se me ha pasado a otra uñita del del dedo este si y también ya tengo tiempo con una infección vaginal que también he ido con naturistas con ginecólogos y la verdad como que se me dio se me dio quita y pero me vuelve otra vez como que no se me quita completamente y me vuelve otra vez que más y ahorita ahorita ya ya tengo tiempo que ya empecé otra vez con con esos flujos así apetosos como no sé como medio verde si no te preocupes aquí lo vamos a atender bien mire también me salieron como unas ronchitas en el cuello y he dado cuenta que si me la rasco como que se me va corriendo y se me hace como si fuera como como una quemada como una costra pero no costra así como cuando uno se se hace como un rasguño así no pero pero así como si fuera como como si la tuviera este reseca no sé cómo explicarle si no se preocupe te voy entendiendo que más es todo con el con el con el bueno de los ojos este y él me dijo que traía una infección en los ojos me dio medicamento y me dio unas gotas no sé yo creo que ya comprendo si ya se me quitó pero yo pienso que ya nomás si traigo mucha resequedad también en los ojos bueno te hago tu fórmula entonces mira lleva lo siguiente vamos anotando lleva iscate fenogreco gurma mercadela malvavisco tarapeni nuevamente iscate fenogreco gurma mercadela malvavisco tarapeni mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un litro de agua 10 minutos de hervor se toma como agua de uso hay que preparar otro poco para hacer lavados vaginales con un irrigador se adquiere en farmacia un irrigador vaginal y se hacen lavados vaginales por lo menos dos veces al día bueno y ahora pues vamos a buscar los suplementos en cápsula grabamos la fórmula lleva lo siguiente aceite de linazo omega 3 y vitamina C sábila y olivo agar agar con tirosina y utilizamos alfa linoleico con vitamina A bueno vuelvo a mencionar aceites de linaza omega 3 y vitamina C sábila y olivo agar agar con tirosina y alfa linoleico con vitamina A de estas cápsulas una de cada una y se van a tomar antes de cada alimento bien me dio gusto atenderte ya nos vamos gracias por su atención gracias por su compañía gracias a Vero Félix gracias Vero gracias a ti Rodrigo que estén bien todos me despido con una frase de Kepler la naturaleza ama la simplicidad y la unidad hasta luego que estén muy bien este fue su programa el ángel de tu salud el ángel de tu salud escúchenos de lunes a viernes por esta estación